Es una gran experiencia porque conocí a grandes amigos, grandes recreadores, grandes personas y lo hemos pasado súper súper bien. En serio que me encantó, me encantó, me encantó. Muchas gracias porque lo pasamos súper súper bien y que Dios lo bendiga por tantas cosas maravillosas que hace por los niños. Me encantó mucho el campamento, las cosas que organizaron, en el hotel que nos quedamos y todo, todo lo que hicieron, pues la fiesta y eso y como es el último año, entonces bien fino. Le quiero dar gracias a mi papá porque es una experiencia súper radiante, me encanta mucho. Muchas gracias. Me divierto mucho y estoy muy feliz de poder estar en el plan vacacional y nos esforzamos mucho y creo que por eso fue que nosotros estamos en los primeros. Quiero enviarle un saludo muy grande a todos los que me vean. Hola a ti y a ti y a ti también. Se lo recomiendo porque es muy divertido y aparte aprendes cosas que no habías aprendido nunca, como descifrar palabras, descifrar palabras, unos juegos que no habías jugado nunca. Me ha parecido súper bueno, súper emocionante, con muchas actividades creativas y diversas actividades súper buenas. Amo a Ferro Minera y a sus planes vacacionales. Lamento que sea el último plan vacacional que tenga. Este campamento ha sido de lo máximo, he conocido amigos nuevos, tengo los mejores recreadores, los amo. Muchas gracias Ferro Minera. Les invito a los niños que no han podido venir a un plan vacacional, se los recomiendo, es lo mejor que hay. Estoy agradecido con toda Ferro Minera por este campamento muy grande, hermoso, fantástico. A los fotógrafos, a mis recreadores, que han estado muy bien conmigo, me han hecho feliz. Hemos realizado diversas actividades recreativas, los niños han disfrutado al máximo. Con este equipo de trabajo que ustedes ven aquí, hemos tratado de darle la mejor atención a los niños, hemos contado con un equipo de seguridad, el equipo de institucionales, el equipo de labores, los recreadores. De verdad que hemos visto en la cara de los niños la emoción de lo que ha representado este plan vacacional y aprovecho a darles las gracias a todo el equipo por este gran apoyo, porque sin ellos esto no hubiese sido posible. En equipo todo es posible.